¡Venga esos dedos! ¡Que pasen por aquí bailando! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Vamos chicas! ¡Que pasa con una cabana! ¡Arriba! 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 ¡Así! 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 ¡A esos dedos! ¡Que van bailando! ¡Aquí! 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 ¡Fuerda! 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 ¡Muy bien! ¡Oye el fantástico! ¡Fuerda! ¡Venga vamos a este mundo! ¡El segundo grupo! ¡Estoy bailando! ¡Ahí está! ¡Una ropa! ¡Una ropa! ¡Eso nos llega! ¡Sos hermanitos! ¡Sos hermanitos! ¡Sos hermanitos! ¡Arriba! 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 ¡No puedo bailar! ¡Ven, de todos los primeros también aquí! ¡Y quienes los cuidan, eh! ¡Mamá! 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 Ustedes apostaron a la costa, ¿no? ¡Mamá! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Venga, siendo louco, que se vayan remorando! ¡Venga, vamos! ¡Cuál es el siguiente! ¡Cuál es el siguiente, amigo! ¡Vayan pasando! ¡Oye, cuáles payasas! ¡Míralo! ¡Cúmenes payasas muy orgullosas! ¡Así, así, así! ¡Que lo vayas, que lo vayas! ¡Esas payasas! ¡Muy bien! ¡Muy bien, caballos! ¡Guárdalo, caballos! ¡Venga, sigue Jesús! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De la pinta con la energía! ¡Oye, maravilloso! ¡Un soy ánimo! ¡Unos amadoches! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Vamos a hacer puestos ya desde uno! ¿Quién está pasando? ¡Esos tapabas y vengan, que lo vayen! ¡Guárdalo, caballos! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo, caballos! ¡Venga, sigue Jesús! ¡Vamos, vamos! ¡Todos nos sentamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ripa, ripa, ripa! ¡Vamos! ¡Guárdalo! ¡Qué bueno! ¡Muchísimas gracias a todos! 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 ¡Muchas 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 gracias a todos! ¡Oye que bien! ¡Madre mía! ¡Muy bueno! ¿Pero mi canción se va a ir a bailar? No, ¿verdad? ¡Porque el aplauso! ¡Muy bien, claro! Bueno, el siguiente grupo A ver quién salió más A ver esto Esto es más de pobre ¿Cuánto le suena, eh? Hace frío, eh? No pone guita, por favor Nada más ¡Muy buena esa puerta de cena! ¡Muy bien! ¡Cuántos chicos! ¡Ven al siguiente grupo! ¡Tenemos otro grupo más! ¡Eso, chicos! ¡Muy bien! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uy, eh! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es el grupo? ¿Hay un grupo? ¡Ah, un café! ¡Qué rico! ¡Está en paz! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Oye! ¡Qué buena taza, eh! ¡Qué buena taza! ¡Oye, que pregues! ¡Aplauden, por favor! ¡Que somos todos compañeros! ¡Vamos! ¡Arriba el próximo grupo, eh! ¡Madre mía! ¡Esto sí que va viniendo! ¡Las Aléctricas! ¡Así, así! ¡Oye, la malecita es más grande! ¡Vamos bien, eh! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bueno, tenemos otro grupo más! ¡Tenemos otro grupo! ¡Tenemos otro grupo! ¡Tenemos otro grupo, ya! ¡Tenemos otro grupo! ¡Tenemos otro grupo! ¡Pero, Marcos! ¡Ah! ¡Ven! ¡Qué bueno! ¡Pero, bueno! ¡Se nos han escapado de la orquesta! ¡Pero, después! ¡Después con los dos! ¡Bravo, bravo! ¡Pero, con las parejas! ¡Pero qué buenos son ellos! ¡Míralo! ¡No tenemos abujos! ¡A la de tres! ¡No tenemos abujos! ¡A la de dos! ¡Venga, pues vamos a empezar con las parejas! ¡Marcos, va! ¡Ahora es como tienes que pasar! ¡Las parejas! ¡Las parejas! ¡Cuidado! ¡Vamos a echarle esta respuesta! ¡A ver, esas parejas! ¿Dónde están? ¡Esas parejas que vayan pasando! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Un comecito de la suerte! ¡Yo estoy adicta! ¡Oye, muy bien, muy bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Venga, el siguiente grupo! ¡El siguiente pareja! ¡Venga, el siguiente grupo! ¡Venga, el siguiente grupo! ¡Venga, el siguiente grupo! ¡Venga, el siguiente grupo! Eso sí que me gusta, eso sí que me gusta, Olivia, vamos, 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 uh, fuerte un aplauso para ellos, buenísimos. La siguiente pareja, a ver la siguiente pareja, chicos, venga, vamos, la siguiente pareja, anda que uno, ¿cómo van a ver el exceso? Venga, voy, míralo un poquito, muy bien, fuerte un aplauso, muy bueno, ¿y qué te pareja? Ufa, un poquito, muy bien,ерх 550, por favor, ya, anda que dos años. ¿Y qué te pareja? ¡Qué bueno! Oye, vas muy bien, muy bien, pero, bueno, pero oye, mi favor, ¿qué vais? ¿Vai? ¿Vai? ¿Vai muy guapa? ¿Vai muy quieto? Bueno, muy bien, amigos. Muy bien, muy bien, chicos. La siguiente pareja. Ellos van a ser norteamericanos, ¿no? ¿En los norteamericanos? ¡Anda, claro! ¡Qué saludo va a ser, eh! ¡Buen abrazo! Muy bueno, esa pareja. La siguiente pareja que tenemos. Oye, que es un rarísimo este viaje, eh. ¡Qué bebé, Ángeles! Ángeles de guerra. ¡Maravilloso! Pues parece un viaje bien currado, eh, de los barras. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Fuera, calzo! En la siguiente pareja que tenemos, por... Vale, Lidia, hace poco se ve que hay más de él, ¿eh? Esto se pone en serio. ¡No, roja! ¡Jokers! ¡Fuera, calzo! ¡Fuera, calzo! ¡La siguiente pareja que tenemos! Oye, eso ha dado una... ...una boca aquí, eh. Todo el mundo está haciendo fotos. ¿Vais? ¡Fuera, calzo! 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 Pero lo que lo juega bien, si ya lo pasó por Rufo, míralo, se puede participar dos veces. Bueno, pues ya vamos a tomar sus pelos. ¿Tenemos más? ¿Tenemos más los paredes? ¿Tenemos más a la cara por ahí? ¡Las patatas finas, de patomas! Ellos veían por ahí, qué fue este trase. ¿Tú vienen las patatas? ¡Falma, palma! ¡Maravilloso! ¡Otra pareja más, chicos! ¿Tenemos? ¿Tenemos? Pero tras la nieve. ¿Tenemos? ¿Tenemos otra pareja? A la de tres, ¿tenemos otra pareja? A la de dos, ¿tenemos otra pareja? ¿Tenemos otra pareja? ¡Venga, pues cambiamos! ¡Vamos con la máscara más horrorosa! A ver, ¿está la máscara más horrorosa del baile? ¿Tenemos máscara más horrorosa del baile? ¡Vamos con la cara más horrorosa del baile? ¿Tenemos más horrorosa del baile? ¡Sí, no hay más horrorosa! ¡No hay más horrorosa! ¡No hay más horrorosa! ¡No hay más horrorosa! ¡No hay más horrorosa del baile! ¡Ah, bueno! ¿La máscara más horrorosa? ¿Ah, sí? ¿Pero si vosotros somos un pochito? Es ella, ¿no? Es ella. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver. ¡Oye, señorita! Muchas gracias. Muchas gracias. ¿La máscara más horrorosa? ¿También? ¿También tú? ¿Sí o no? Tú das miedo. Tú das miedo. Yo tengo un poco máscara más horrorosa. Venga, y vamos ahora. Pasamos ahora. ¿No tenemos más más? ¿No tenemos más? Pues vamos a pasar al pendón carnavalero. ¿Lo tenemos, al pendón carnavalero? ¿Lo tenemos? El pendón carnavalero en la telefección. Pero bueno, ¿Tú eres el pendón? Ya, ya, ya. ¡El pendón carnavalero! ¿Dónde lo tenemos? Chicos, ¿nos tenemos el mentón carnavalero? ¿Vosotras? ¿No le decís el mentón carnavalero? ¿Tú eres el mentón carnavalero? Y en los días que vaya pasando, venga vamos, el mentón carnavalero que vaya pasando Venga, fuerte un aplauso, fuerte un aplauso Muy guapas ellas, muy guapas Venga chicos, orden, orden por favor Que se nos está llenando las manos Pues vamos ahora a la máscara más elevada La máscara más elevada La tenemos por aquí, hace enamorada La máscara más elevada Chicos, ¿lo tenemos? ¡Oye, muy bien! Me vale esa que leen las cartas y los dicen el pulmón Muy bien, fuerte un aplauso para ella Muy bueno, muy bueno Tenemos ahora más Otra máscara más elaborada Oye, muy buena Eso sí que lo gusta Mírale Muy original ¡Muy original! ¡Puérdense el aplauso! ¿Tenemos otra máscara más elaborada? ¿Tenemos otra máscara? Otra que la cámara está frita, ¿no? Venga, vamos Terminamos con el desfile Chicos, ¿no tenemos más máscaras? Mírale la mariposa Muy buena Muy buena Esta máscara Oye, majo Al final me acaba la punta Míralo ¿No tenemos más máscara? Ya no hay más Ya no hay más O sea, es la final ya Oye, ose Soy abierta Muy buena ¿Y las venienes? No La reina de corazones O a pinza ella Muy bien Terminamos ¿Tenemos alguien más? ¿De la máscara más de la bobada? ¿Tenemos alguien más? ¿No tenemos a nadie más? Bueno, pues vamos a ir terminando, ¿eh? Ahora quedan los premios de baile del carnaval ¿Lo tengo decidido? ¿Diez minutos? No, cinco minutos Cinco minutos Y enseguida deslizamos la idea ¿Vale? Venga, ¿qué? ¿Me tengo que pasar? ¿Hombre? ¿Qué va a pasar? La máscara más elaborada ¡Uh! Venga, de policía ¡Venga, de policía! ¡Algo, amigo, amigo! ¡Alto, alma! ¡Así es de policía, bueno! ¡Uh! Muy bien Un amigo, cinco minutos Y decimos los premios, ¿eh? Enseguida estamos ¡Venga, chicos! ¡Un amigo, un amigo, un amigo!